Las tarjetas locales, tanto central como mutual, como siempre, cinco y seis cuotas sin interés a partir de hoy central y a partir del lunes tarjeta mutual. Recordar también que trabajamos con todas las tarjetas internacionales. También como nueva manera de financiación, lo que es Biumi de Banco Macro, que la semana que viene del 11 al 15 tenemos seis cuotas sin interés en todos los productos. Y bueno, como vos dijiste, múltiples opciones para regalar. Celulares, relojes inteligentes, parlantes, auriculares inalámbricos. Sí, contame precios antes de avanzar en productos. ¿Celulares desde qué montas? Celulares desde 69.000, 70.000 pesos en adelante. Ya arrancamos con un rango muy lindo. Muchas opciones de colores, colores blancos, rosados, celestes. Este año se vino... nos vinimos bien preparados. Es una innovación, no solo tecnológica, sino desde lo estético, que se van ayornando también a nuevas demandas sociales. Exactamente. Desde lo estético también, muchas opciones, muchas opciones, pese a lo que sabemos, a la situación actual, que la gente por ahí está muy preocupada, que si consigo, si no consigo, tranquilos, porque hay. Hay para todos los gustos. Y es de 69.000 pesos. Entonces, hablamos de relojes inteligentes, que muchos vemos que cada vez usan más chicas y chicos. ¿A partir de qué montas? Relojes inteligentes desde los 10.000, 12.000 pesos, y en adelante, lo mismo el tema de auriculares inalámbricos, desde 9.000, 10.000 pesos, que también son muy buenas opciones para regalar, como complemento de lo que ya usamos a diario. ¿Y todas estas marcas reconocidas? Cuando hablamos de marcas reconocidas, ¿tienen que pensar en duplicar eso? Marcas reconocidas, nosotros siempre tratamos de hacer una selección, hay un poco de todo en el mercado, pero sí, son marcas reconocidas, con garantía, todos los productos tienen garantía por 12 meses, así que darle tranquilidad. Necesitas conectar inmediatamente el teléfono con el celular. ¿Lo podés hacer vos o necesitas un técnico? No, no, es simple y se conecta vía Bluetooth, como cualquier otro accesorio, y es algo muy sencillo. Muy bien, tenemos tablets también dentro de las propuestas. Sí, también algo de tablets de 10 pulgadas, 17 pulgadas, también son precios entre 40, 50, también son buenas opciones para regalar. ¿Cómo llegaron para quedarse las tablets? En principio uno creía que era una moda circunstancial, y después, dada la practicidad, el tamaño de las mismas, que es bastante reducido, comienza a ser un elemento portátil un poquito más grande que un celular. Claro, un poquito más grande que un celular, y también como complemento, porque muchas veces usamos celular y tablets como complemento para el trabajo o para la vida diaria. Floris, me imagino que la gente puede venir, evacuar la consulta pertinente, ya tiene que señarlo, debe pagarlo todo inmediatamente para asegurarse que ese producto esté en existencia, porque estamos hablando también de que viene un aluvión la semana que viene con demanda. Sí, pero por eso digo, ya nos preparamos para esa demanda, de hecho estamos reponiendo todo el tiempo, así que por ese lado darle tranquilidad de que, así sea de último momento, siempre vamos a tener. ¿Hay horarios especiales la semana próxima? Los horarios de siempre, por la mañana a partir de las 8.30 hasta el mediodía, y por la tarde a partir de las 16.30 hasta las 20. Bueno, queremos darle la novedad a la gente de que a partir del 1 de octubre empezamos a trabajar con una línea de créditos personales, solamente con DNI, y podemos hacer financiaciones sin necesidad de tener tarjeta de crédito. Cada cliente se puede acercar, solo con su DNI, como lo dije, ingresamos en un sistema, hacemos la evaluación, el mismo sistema, la evaluación de crédito, y bueno, y hay, digamos, para compras de celulares hasta 800.000 pesos. Bien. Y los créditos, según, seguramente tienen que ver con el ingreso también que pueda acreditar cada comprador. Sí, sí, eso seguro, hay clientes que tienen 100.000, hay clientes que tienen 200, y hay clientes que van a tener hasta un millón de pesos. Después cada cliente decide cómo pagarlo, y se puede pagar hasta en 30.000 cuotas. Bien, perfecto. ¿Con la tasa de interés de las que están en el mercado? Claro, es una tasa de interés de las que están en el mercado, como cualquier crédito, es un sistema francés que está bueno porque uno empieza pagando la cuota más alta, la primera, la segunda, y al finalizar ese crédito siempre paga menos, digamos. Va bajando el tema del interés también, se pueden adelantar cuotas si quieren. Eso es lo que quería decir, se puede adelantar cuotas, lo cual es una bonanza porque se evita pagar el interés. Se evita pagar el interés, y bueno, la situación de inflación en que estamos, por ahí hoy nos parece una cuota alta, y de repente dentro de tres o cuatro meses lo terminamos liquidando. Fuerte, lanzar planes de crédito personales aquí desde el propio red. Sí, la verdad que sí, una propuesta que la venimos analizando hace prácticamente todo el año, pero bueno, se dio la situación y la verdad que es una herramienta más, y esperamos que la gente se acerque, que consulte. No cobramos por consultar, así que pueden consultar las veces que quieran. Gracias.